LUCIÓN No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tanta sola vida Y me corté Un viejo cruz Me hizo recordar Momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tanta sola vida Que me corre Que me corre Tanta sola vida Y me corté Tanta sola ¡Gracias! 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 No sé por qué imaginé estábamos unidos y me sentí mejor pero aquí estoy tan solo en la vida y me colmenos como un pecaplos me hizo recordar un momento de vida un momento de vida un momento de vida un momento de vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!